Nos llamó la directora hoy a la mañana al Consejo Escolar, que sentía olor a gas. Bueno, nosotros antes de la llamada llamamos al gasista matriculado, que nosotros lo tenemos dividido por zonas, por distintas escuelas. Así que, bueno, a los cinco minutos estaba ahí y empezó a realizar las pruebas que tenía que realizar el matriculado. Hizo una inspección manométrica, hasta el momento daba bien, entonces empezó a controlar los artefactos, calefactores, cocinas, y bueno, ahí están trabajando todavía. Ah, todavía están en la inspección. Sí, 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 están trabajando, acondicionando a ver si hay algún calefactor con alguna pequeña pérdida o reparándolos, se están cambiando las carcasas. ¿Los gasistas pudieron constatar también el olor a gas en el lugar? Sí, sí, era muy poquito en un salón, decían ellos, pero no estaban seguros si era gas o si era que estaba quemando mal. Hacía tres días justamente que el gasista estaba controlando los calefactores, así que hasta el momento nosotros pensábamos que estaba bien. Así que, bueno, era a la espera, a ver si era pérdida de gas, si era alguna otra cosa en el calefactor. ¿Ustedes fueron advertidos de esta pérdida desde temprano? ¿En qué horario? Sí, más o menos 8 y media de la mañana. O sea que se suspendieron todos los turnos, todas las clases. Sí, exactamente. Eso, bueno, es decisión de los directivos. Perfecto. ¿Qué va a pasar mañana, día viernes? ¿Los chicos van a tener clases o no en la escuela 47? Y mañana a la mañana, en realidad, nuestros gasistas se comunicaron con Camusi, así que va a ir la empresa también a verificar que el trabajo realizado por los matriculados esté bien hecho. Bueno, y ahí se decidirá si a la tarde retomarán. Bien. Así que ustedes van a informar, el turno de mañana directamente no, el de tarde está por verse. Sí, la verdad que no sabría decirte con especificidad, porque eso lo decide la directora con la inspectora de área. No sabemos en cuánto tiempo, supuestamente, mañana tendría que dar todo bien y poder retomar las clases con normalidad. Bien. Ustedes del consejo actuaron como corresponde rápidamente y la directora hizo bien porque el protocolo hace que tenga que avisarle al consejo frente a estas cuestiones, ¿no? Exactamente. Nos avisa primero nosotros y nosotros actuamos llamando al matriculado asignado a la zona. Gracias. 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 Gracias.